¡Súper Mario Sunshine! Creo que son esos barriles que hay ahí Tienen muchísima agua y limpian Todo muy rápido, así que vamos a probarlo A ver Y a ver qué tal sale A ver, cógelo Hostia, ya lo veis Sí, pero el problema es que solo hay uno Parece No, vale, allí hay otro, sí A lo mejor lo tenía que haber tirado en plan Más bien, eh Pero bueno, vale Mola, mola, mola Vale, pues vamos a quitar todo esto, yo creo No sé cuántos barriles habrá Pero sí, me van a ayudar un montón Al menos esos perros Ahí, venga, vamos Tengo que pasármelo ya, hoy sí o sí, macho Estoy yendo súper despacio Encima Estoy yendo fatal hoy, tío Pero que no hay nada, coño A ver, llénate Debería de haber más barriles, eh Pero bueno, es... Gracias por decírmelo porque no lo sabía Así que muchísimas gracias A ver si me da tiempo De todas formas, ya dice en el anterior que iba a empezar el cada día Desde este nivel, ¿vale? Intentando limpiarlo y demás Pero si en este ya no lo consigo Que parece que va a ser lo más probable Pues me iré directamente a otro nivel Y ya no lo probaré más en cámara, ¿vale? Lo intentaré fuera de cámara y ya está Porque lo hemos visto ya 80.000 millones de veces Y tampoco plan, ¿vale? Así que eso Toma, tirón ahí Así que... Eso O sea, les lo digo Vale, vámonos para allá Vamos, vamos, vamos Vale, aquí hay más barriles Si no hay nada, tío Venga Venga, cómulo Hostia Se ha roto, tío Bueno, te digo yo Voy más despacio que nunca, tío Yo creo A ver, bórate Es una putada que... ¡No! Me he equivocado Que no se pueden sacar de aquí Ah, sí se puede No, pero... Vaya flipo, ¿eh? Es que limpian... ¿Pero qué hacen, Mario? Pues tú eres Vale Pero, ¿por qué lo rompes? Es que tú fíjate lo que limpian, ¿eh? ¡Ojo! Vale, yo creo que con esto ya sí... Mira, tío, puede sobrar Sí, me voy a meter otra vez Para intentarlo una vez más Y si no, pues eso Lo intento fuera acá De todas formas, he ido muy despacio, ¿vale? Ya lo he dicho Demasiado, incluso Y me muero Claro que sí Vale, ya estoy aquí dentro otra vez Creo que te llamabas Miguel Ángel y algo más No me preguntes por lo que seguía después de Miguel Ángel Porque eso ya sí que no lo sé No me acuerdo No, ostia Otra vez Coño Joder, Mario De verdad, hijo Vale, tope, tope ¿Pero qué? Dios A ver, quieta ahí Es que estos tirones... Bueno, macho Madre mía Es que lo rompe, tío O sea, no toco ningún botón En serio Y lo coño aquí En un segundo Es que ya Pues anda que no Mola, sí, ¿eh? Bueno, voy a meter todo eso Tengo la playa llena O sea Es que no se puede quedar Ni una mancha, ¿eh? O sea, como haya Un cuadradito como ese de aquí Ya no te lo dan por bueno Porque una de las veces De las primeras que lo intenté Sí que quité un montonazo Yo no sé cómo me las apañé Pero quité un montón, macho Y nada Como había manchitas por ahí ¿Sabes? Pues no me lo dio como bueno Así me puedo unir, tío Me quedan ya dos minutos nada más Aquí tenemos otro barril Vamos a usarlo Ahí, venga Venga ¿Qué también hay, tío? ¿En serio? ¿No hay más barriles ya? Bueno, sí Habrá en el otro lado Por allí Así que No soy nada, por Dios En fin Me voy a morir Por esta mierda, tío Y esto no me ocurra, ¿sabes? ¡Pero si he saltado, coño! Dios Ahí A ver Ojo, luego voy quieto, ¿eh? Venga Vale, vale Hostia Si es que lo de los barriles es la clave Le tiré a uno por allá Así no llega, tío Vale, me queda un minuto Esta vez voy más o menos bien No, pero es que ahí por arriba también hay, tío Es que hay demasiado No me jodas A ver Vamos a coger este de aquí Así que Me queda mucho, tío Esto es un rollo Pero muy serio, ¿eh? Pero nada, tío Es que encima Voy súper despacio Creo que ya no había más barriles Joder Con la mierda de nivel, ¿eh? Y venga, limpiate ya Joder Es que Fíjate, manchas como esas machos son las que me joden todo Nada, por este segundo ya no habrá nada Todavía hay por ahí No lo tiro a tomar viento, ¿sabes? Pues nada En fin, me he muerto antes de tiempo Pues nada Ya lo ha de fuera de cámara Muchas gracias por decírmelo Pero, buah Esto es un rollo, en serio Buah Pues nada Otro vídeo no que pierdo 10 minutos Haciendo nada Así que vamos a ir al nivel este de... Que encontramos hace poco Y a ver si lo completo A ver si puedo No me sale otro nivel así como este de... De pintar O sea, de quitar la pintura, mejor dicho Porque de verdad Qué coñazo de nivel más O sea, deberían de dar Un minuto más Medio minuto más Si dieran medio minuto más Ya sería muy fácil Es que 3 minutos yo creo que es Muy poco Claro que sí Tú bloqueate todo lo que quieras En fin A ver Rescatar al alcalde Hostia, pero así, eh O sea, nada más entrar Nivel sin aquac Decía bastante Que no teníamos un nivel sin aquac ¿Eh? Ah, no, pero no sé si nada Claro, no es como los niveles sin aquac Que estamos acostumbrados O sea, es otro tipo Pues no me acordaba yo de esto A ver, ¿qué quieres? Claro A ver ¿Quién me habla? Este tío, pero Habla con ellos, por Dios Ser alcalde no estaría fácil Me alegro de que No me lo sé, no No, y si me subo aquí No pasa nada, ¿no? Vale, a ver Está claro que hay que llegar por allá ¿Por dónde Voy? A ver Ahora es el mejor camino Vamos a hablar con este Que parece que Esto es lo que yo llamo Un asunto muy cero Claro, a ver Si subo por aquí No llego a ningún lado Está claro que hay que llegar Para allá Si toco eso Me voy a reventar Está clarísimo Así que vamos para allá Hay que salvar al alcalde A ver si consigo un sol Ya de una vez ¿Sabes? Porque madre mía A ver, vosotros estéis aquí Todo guay, ¿sabes? Ante la desgracia Hay que sonreír Pero esto es falacia Por eso tocamos Como en el titán Claro Así nos alegramos Anda ya Aquí abajo no hay nadie Si hay cosas por abajo Pero bueno ¡Eh! No te caigas Ahora mismo Eso no nos importa A ver ¿Por dónde puedo subir? Yo creo que Por aquí no No, no, no Mario Mario Vamos a seguir yendo por aquí A ver Si encuentro una subida Parece que Que por aquí puedo subir Me trago ahí Sí, yo creo que por aquí A ver Si hubiera alguno de estos Que me tira Por los aires Es la manera más fácil de subir No, por aquí no Por aquí no paso, eh A ver Sí Me quita vida, sí Bueno, pues Joder, es que no me acuerdo Tío, de nada Macho Súbete Vale Y ya ni nada más, ¿no? Hostia, ¿cómo? Si te salta aquí, ¿no? Vale, vale Vale, vale, vale A ver A ver A ver, ¿a ti qué te pasa ahí? Voy a tener que ir por abajo, seguro Por aquí deberías poder llegar hasta el alcalde, creo ¿Ves? Puso algo para pasar por las puertas giratorias Pero no te cuentes demasiado tiempo De ellas o se caerán En algún momento tendrás que saltar a un lugar seguro Vale No me veo Vale, a ver Esto, coño Me equivoco, botón ¿Cómo te tirabas de culo, tío? Vale Vale Se ha movido solo ahí, ¿sabes? O sea Pero bueno No me gusta estar ahora Ahí No, no, ahí tampoco Vale, a ver No me ataquéis Dejadme en paz He dicho que me dejéis en paz Que tengo que rescatar al alcalde Vale, parece que Esas son las puertas Donde no Tenemos que estar Mucho tiempo colgados Así que paso Por el lado Coño, Mario Por Dios Que se va a caer Este hombre es tonto No, no Pero Siempre igual Vale Ya estoy otra vez dentro Pues vamos otra vez allá A ver si esta vez No se tira de cabeza el solo ¿Sabes? Porque se ha tirado el solo Vale, yo no he hecho nada Pero bueno Ya sabéis cómo es este hombre No parece Creo que había otra entrada por aquí Antes de De llegar hasta allí Pero bueno Ya que me ha dicho Ah, mira aquí El tío ese Que por aquí seguramente Coño ¿Por qué te subas ahí? Se podía llegar Vamos Por aquí A ver A ver Cámara Ahí No sé yo si se puede Llegar desde aquí Pero bueno Vamos a intentarlo No, aquí no irá Esto debería de ponerse En plan Ah, vale Y ahora se cae Vale, vale Ah, sí, sí Nada, pero esto me lleva Por aquí no es A ver, súbete No veo, no veo Pero ¿por qué te has tirado ahora? ¿Has retrasado? La madre que lo parió, tío Madre mía Bueno Pues otra vez esté aquí Ah, de verdad Voy directamente por donde Me ha dicho el hombrecillo ese Que por ahí podría estar el alcalde No, por ahí no podría Muy bien Oh, sí que salta ahí Casco de niveles Ya Uff Entonces lo de limpiar En tres minutos En plan Casi imposible Y el nivel este Que ya ¿Por qué lo descubrí? Si no Por cierto Me lo dijiste Como se Se pasaba El primer sol De este nivel Que era el de cogerlos A los Son cadenas estos Y tirarlos al agua Pero ya lo había grabado ¿Vale? Cuando me lo dijiste Y por eso No dije nada en el vídeo Pero bueno Así muchas gracias Vale Vale Uff Para grabar Porque si no hay veces Que se me jode todo ¿Sabes? Y paso A ver Mario Espero que no te tires ahora Así porque sí ¿Sabes? Porque es que Las dos veces de antes Se ha tirado solo ¿Sabes? O sea Estoy llegando a un punto En que estoy cogiendo Un sol por vídeo Y eso no puede ser No puede ser Porque es que Quieto ahí No porque es que Se me alarga esto De una manera impresionante Como solo subo una a la semana Pues ¿Y ahora qué? ¿Ahora ahí o qué? ¿Estoy moviéndome? No Vale Tengo que ir por las sedas Claro No, no, no No Dios mío A ver Esto no tenía un botón Para Ah, vale, vale A ver Tiene que haber Un test Para subir No sé dónde estará Ah, vale Que hay cuerdas Que hay que estaría aquí Saltando de una a una Vale Bueno, pues vamos a llegar ahí ¿No? Yo qué sé Lo único que se me ocurre Porque Ger No sé Por dónde se subirá No sé, tío No hay ningún hueco Para subir ni nada O sea que No sé Voy a llegar hasta allí Y ya está Pues digo Me he caído, ¿sabes? A ver Quieto ahí Vale Ahora tengo que llegar ahí Vale Mira Paso de tocar la puerta Esa Súbete ahí A ver Cámara, por Dios Ahí Vale Ahora para acá Tira para allá Ahora estate quieto Y ahí Muy Poco a poco Que si no este hombrecillo Se vuelve loco Ah, mira Parece que es por aquí Parece Ahora Vale, vale, vale Sí Como subo para Ah, vale Estamos 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 Vale Ahora El salto Es complicado Ah, no Vale Por ahí Ahora sí que me vendían Los jugos de agua Eso Vale Bien, bien Bien Bueno, yo creo que Estamos cerca ya Del alcalde Porque tampoco hay más nivel ya Básicamente Ah, mira Ahí está el agua Así que muy bien Vale Seguimos con los Con la mierda de los tirones A ver Esto no hace nada Ah, no Lo de siempre Me da la esta y ya está A ver ¿Y ahora qué? Tendría que tirarle Agua, ¿no? Lo digo yo Pero la verdad es que A ver A ver No Tiene que haber una manera De llegar a él Hombre, le he limpiado Un poquillo, ¿sabes? Pero A ver ¿Cómo coño Llego hasta ahí? A ver Será muy fácil Sí Pero No lo veo A ver Si este hombrecillo Quiere ponerse bien Así no llego ni para atrás ¿Voy a matar? No No quiero para atrás No sé, tío Voy a dispararla Hasta que le limpie el todo ¿Sabes? Ya está Lo que pasa es que Es difícil darle desde aquí Yo incluso Voy a tener que saltar A la de allí Para poder Hacer algo Aquí no es Está claro Vale, a ver Vamos a ir para allá Llegas, ¿no? Llegas, llegas Llegas Vamos a subir Y desde un punto alto Llegamos seguro Voy a estar ahí Complicando la vida, tío Yo creo que desde aquí Ya podríamos llegar ¿No? Por si acaso Vamos a subir otro De estos más Y ya desde aquí Se llega Muy justo llegado ¿Sabes? Pero bueno A ver Me ha salvado Un millón de gracias De nada, hombre Bueno Pues después de 20 minutos Tenemos un sol En fin Ahí está Aquí 42 Vamos a volver a entrar A este nivel, ¿vale? Vale Pues tenemos un chop cadenas Un poquito más grande Que los anteriores Parece que le tenemos Que tirar ahí Seguramente Solo con el título Y lo que nos ha mostrado Vamos a ir a ver Lo que nos dicen Y a ver ¿Dónde están? A ver Tú, oye Volvemos a tener problemas Por aquí Este chop es aún mayor Que todos los de antes juntos Está encadenado Así que todavía Podemos respirar tranquilos Pero como se suelte La habremos hecho buena Ya lo creo El dueño de esa bestia Está siempre con quemaduras Una pena, sí señor Vale Me has ayudado mucho en la vida Ya la tengo toda resuelta De hecho Tenemos ahí barriles Una vez Yo soy la que debería echar Vaya con mis chop cadenas Debería ir un rato A la fuente termal Para calmarme Vale Está claro que si le toco Me voy a calmar Vete No veo nada Pero parece que no le gusta nada La baña Pues yo estoy yendo a la fuente Básicamente porque he visto La flecha ahí Al fondo Míralo Para allá Claro, pero para tirarle ahí Ya es otra cosa No creo que vaya Él por sí solo Está claro Vale, a ver Quiero que te estés quieto aquí Date quieto Madre mía Hasta que atina ahora A darle la ve Madre mía Deja de hacer saltos tontos Y céntrate Me viene bien Que no te choques Me viene bien Que esté por aquí Está tío No Es al tanto de tiempo Ahora Hostia tío Que no te choques No jodas Que está intentando evitarme Me lo juras En serio Quita Vale Uff Está quietinado Vale, vamos a por los barriles Está claro que con este agua Así no la haré Ah, que te sueltas Como ahora ya sé Lo de los barriles Que tienen agua Si este hombre No los rompe Al cogerlo Como me ha pasado Antes ocho veces Pues podremos Hacer cosas Vamos a cortar por aquí Yo creo que con uno Valdrá, ¿no? Digo yo A ver Lo voy a encontrar de frente Y verás tú Lo voy a chocar Pero bueno, sería cabrón ¿Y por qué ahora giras fácil A mamón? Pues es capullo Ahora sí que me ha evitado El mamón, ¿eh? Podrían poner barriles Aquí al final, tío Joder Con el choncadenas De los huevos Ah, mira Ahora se ha spawnado Otro barril Podría pasar eso En el nivel de la playa Por nada Ven aquí Mmm, claro Le echo mucho, ¿eh? Ah, ya está frío Tiene en un lado Como una herida, ¿no? Si Si no estoy aquí Alucinando ya Sí, creo que sí A ver Vamos a cortar por ahí Sí, porque es que si no Ah, pero Siga para allá, mi amor Madre mía Madre mía Hasta que a ti A ver, tú No, pero tiene heridas En varios lados Ahora Hostia, qué potencia, Mario Bueno, a ver, cámara Seguro que va por tiempo Pero seguro, vamos Corre Ya estamos Cómo no Al final Pues Cuando tiene fiel Guantazo Le daba yo Vale, pues Lo que voy a hacer Va a ser esperar A que esté cerca De la fuente Esa y ya está Porque si no Voy a estar aquí Perdiendo tiempo A ver Tira para allá Ven aquí Si me siguiera Tío Sería la hostia Todo Pero no No me sigue A ver, cámara Está yendo para allá Pues nada Le espero aquí Y luego Ah, claro Tengo que ir yo para allá Y que justo la cabeza Se quede ahí Claro, porque Como me caiga ya el agua Seguro que lo pierdo ¿Dónde está este hombre? O sea, vas para allá Hijo de ¿En serio es tan listo Que me estás evitando De verdad? Será cabrón Es que quiero que esté Más o menos cerca, tío Porque como va por tiempo No voy a poder Entonces le he dado Por aquí más o menos Bueno, no Le he dado En la esquina Ahora está Más o menos cerca Vale, bien, bien, bien Esta es la mía Esta es la mía Ven aquí Vale, vale, vale Ven aquí No, no, no Morrió Morrió Hostia, ahora Va a dar la vuelta, ¿sabes? No, tío No, no No jodas Que no se puede Vamos Tira para allá Joder Es que estoy peleando El tiempo ahora Por aquí no No se va a poder ir Esa cabrea Me cago en El puto bicho este Y que no veo Joder Macho Que Uf A ver Cógelo Tiene que estar colocado De una forma Específica ¿Sabes? Para que al bichito Le dé la gana De tirarse al agua ¿Dónde estás? Joder Macho Y que no me pueden Poner barriles Perdón Poner barriles Cada dos por tres ¿Sabes? Pues nada Vamos a ver si consigo este sole Y ya lo dejamos por hoy Es que no hago nada Se me pasa el tiempo De una manera Oh sí Ven a tirar diez minutos Haciéndole a la mierda El nivel ese Asqueroso Pero bueno ¿Dónde vas? No vayas No vayas No vayas Te odio mamón Ven aquí Con mis huevos Que te vas a mojar Mario Tira de él Hay veces que Da unas zancadas Impresionantes Tío Y otras que ni lo mueve Mira Mira Vamos que ya está Tío Ya está Ya está Se me está rebalando El dedo del joystick Y verás No, no, no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Me cago en tu puta madre Joder No te caigas Tengo que darle más cerca Tío Porque si no Ya veis lo que pasa Bo Que cabreo Me estoy pillando Madre mía Ven aquí mamón A ver ¿Para dónde vas? Para allá Es que tengo que darle A ver si hace el mismo recorrido de antes Pues como le pillo otra vez Desde atrás No, no ¿Dónde está? Ahora se va para allá La madre que lo falló Me está vacilando O sea Me está vacilando A ver Estoy por darle con un barril Hacer que no se mueva Dándole con lo del culo ¿Sabes? Esperar a que se prenda otra vez fuego O que tenga fiebre Como aquí lo dicen Ah, mira Ahí hay un barril Y darle con un barril ¿Sabes? Para ya estar más cerca Es que si no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te he dado Te he dado Hijo de Vale, vale Ya se estará moviendo Seguro A ver Y si encima este hombre No deja de hacerle todo ¿Sabes? Jeje Dios Es que no No se puede Y los cabrones estos Que no me ayudan Madre mía, tío Qué tema es inútil A ver Si le consigo dar Desde aquí Puede que sirve de tiempo Puede Pero no es seguro Y si pongo la cámara Pues Me molaría Ah, mira Hay un barril ahí Pues antes no estaba Aquí, aquí No llego Llego ahí Y no voy ¿Dónde vas? Vale, ahora Ahora Es la mía Es la mía En aquí, mamón Mamón, pero bien Me caigo Me cago Con tu puta madre Ay, qué asco De nivel Por Dios Bueno, pero está cogido Like, favorito Comentad, suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!